Señores, ¿cómo están? Soy Denissell. El Tic de Paz y nos hemos venido al Parque Cucatlan. Y a Amós, cabrón. Para este mes del amor y la amistad, para ver cuántas parejas reencontramos, cuántas parejas flechamos con mi querido Pony, ¿verdad? Que sí, Serafín. Ah, esto del amor es cansa. Saltada. Y estas alas no vuelan, pero hacemos el intento. Ay, mi querido Pony. Bueno, vamos a ver cuántas parejas. Vamos a flechar. ¿Ya le pidió permiso a la mamá? Ya, ya estuvo. ¿Qué le dijo la madre? Que sí, que la cuidara. ¿Cuánto más? Que la quisiera mucho, que la respetara y que siempre, lo que siempre hacemos. A ver, ¿qué es lo que siempre hace? Respetarla, cuidarla. Respetarla y cuidarla. ¿Qué hace una señorita tan guapa aquí sola comiéndose una minuta de limón con chile? Ay, que soy bien triste. Ay, no. Para el amor ya no creo, porque es muy traicionero. ¿Qué mensaje le manda a usted a su señor esposa que seguramente lo va a ver en su casa en este hermoso programa? Que el amor no se termine, ¿verdad? Dígame. Y, no, mi amor, te amo. Ella sabe que la amo, ¿verdad? Y aunque no me funciona aquello. Y, no, eso no, eso no. Ah, ¿todavía funciona? No, claro, claro que todavía. ¿Cuántos minutos, don Roberto? No, soy un semental. ¡Ah, para allá! ¿Dónde se lo clavaste? En el instituto. ¡No! Me refiero de la flecha del amor. Por eso, en el instituto. Ay, un saludo para el señor esposo que lo está viendo y que no se ponga celoso si ves. Mi amor, no te pongas celoso, yo te amo saber que solo sos mi pajarito. ¡Oh! ¡Qué lindo el pajarito! ¿Qué tipo de pajarito sería? ¿Sería como un colibrí? ¿O? Un águila. ¿Un águila? ¿Qué color el águila? Un negrito, un negrito. ¡No! A la hora del momento romántico, del momento del vacil, de ese momento íntimo. ¿Cuánto tiempo, caballero? Diez minutos. ¡No! ¡Qué barbaro! En ese momento tan romántico, hemos encontrado una nueva pareja para mi querido Pony. Así que usted le va a dar una mordidita de su minuta Pony, ¿ok? Se manda un beso, mi amor. Vos sabés cómo te quiero. Y ya no voy a durar diez minutos. Usted va a demostrar al hombre salvadoreño cómo se tiene que abrazar a una mujer. ¿Cómo se abraza, hermano? Vea, vea. ¿Qué más, qué más? ¿Solo se le agarra la espalda? Se soba, se caricia, todo. La carita. Ay, papacito, qué guapo eres. Tan rico. ¿Por qué estás así, en una posición tan amorosa? Hay que... Hay que... El amor no es un... A ver, brother, en esos tres años, la pregunta del año es, ¿ya estuvo? No, todavía no. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué siente? Dígame. Siento la sensación de tenerlo cerca y a mi lado. ¿Qué le decís vos? Yo le digo que es una sensación que se siente, pero lamentablemente estoy acompañado. ¡Ay, lástima! ¿Cómo hiciste, brother, a la hora de pedirle permiso a la mamá contando? Me costó. ¿Te costó? ¿Por qué contando? Llevé a mi mamá. ¡Cantó! ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. Sí. Les pedimos este reportaje dedicado al mes del amor y la amistad con este simpático beso que le va a dar esta señora tan guapa. Bueno, seguramente va a quedar soltero, mi querido Pony. ¿Por qué? ¿Para tal, para cual? ¿Pony? La señora de los boxers y ven y se... No, porque si él quiere, lo puede matar como un... No, porque si él quiere, lo puede matar como un... No, porque si él quiere, lo puede matar como un... Gracias.